Isaías 5. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero, la cavó y despedregó, y la plantó de sepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio a grases. Ahora, pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña, que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas. ¿Por qué ha dado a grases? Ahora, pues, voy a haceros saber lo que hago yo a mi viña. Quitar su seto, y será quemada. Desportillar su cerca, y será pisoteada. Haré de ella un erial que ni se pode ni se escarde. Crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues bien, viña de Yahvésebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad. Honradez, y hay alaridos. Hay, los que juntáis casa con casa, y campo a campo anexionáis, hasta ocupar todo el sitio y quedaros solos en medio del país. Así ha jurado a mis oídos Yahvésebaot. Han de quedar desiertas muchas casas, grandes y hermosas, pero sin moradores. Porque diez yugadas de viña darán sólo una medida, y una carga de simiente producirá una medida. Hay, los que despertando por la mañana andan tras el licor. Los que trasnochan, encandilados por el vino. Sólo hay arpas y citaras, pandero y flauta en sus libaciones, y no contemplan la obra de Yahvé, no ven la acción de sus manos. Por eso fue deportado mi pueblo sin sentirlo, sus notables estaban muertos de hambre, y su plebe se resecaba de sed. Por eso ensanchó el Seol su seno dilató su boca sin medida, y a él baja su nobleza y su plebe y su turba gozosa. Se humilla el hombre, se abaja el varón, los ojos de los altivos son abajados. Es ensalzado Yahvésebaot en juicio, el Dios Santo muestra su santidad por su justicia. Pasarán los corderos como en su pastizal, y entre las ruinas gordos cabritos ramonearán. Hay, los que arrastran la culpa con coyundas de engaños y el pecado como con bridas de novilla. Los que dicen, listo, apresure su acción, de modo que la veamos. Acérquese y venga el plan del Santo de Israel, y que lo sepamos. Hay, los que llaman al mal bien, y al bien mal, que dan oscuridad por luz, y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce, y dulce por amargo. Hay, los sabios a sus propios ojos, y para sí mismos discretos. Hay, los campeones en beber vino, los valientes para escanciar licor, los que absuelven al malo por soborno y quitan al justo su derecho. Tal devora las espigas una lengua de fuego y el heno en llamas se derrumba. La raíz de ello será como podré, y su flor subirá como tamo. Pues recusaron la enseñanza de Yahvé Sebaot, y despreciaron el dicho del Santo de Israel. Por eso se ha encendido la ira de Yahvé contra su pueblo, extendió su mano sobre él y le golpeó. Y mató a los príncipes. Sus cadáveres yacían como basura en medio de las calles. Con todo eso, no se ha calmado su ira, y aún sigue extendida su mano. Isa bandera a un pueblo desde lejos y le silba desde los confines de la tierra. Vedlo aquí, rápido, viene ligero. No hay en él quien se canse y tropiece, quien se duerma y se amodorre. Nadie se suelta el cinturón de los lomos, ni se rompe la correa de su calzado. Sus saetas son agudas y todos sus arcos están tensos. Los cascos de sus caballos semejan pedernal y sus ruedas, torbellino. Tiene un rugido como de leona, ruge como los cachorros, brama y agarra la presa, la arrebata, y no hay quien la libre. Bramará contra él aquel día como el bramido del mar, y obteará la tierra, y habrá densa oscuridad, pues la luz se habrá oscurecido en la espesa tiniebla.